Ese es de Jiménez, exactamente Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Llegamos juntos a mí, algo importante Me dejó que lo suyo es tu mejor Estoy desde hace tiempo que yo Y el último que tuve fue un amor En mi cuaderno Usted recuerda que hasta el cielo Y el último que tuve fue un amor 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 Amor, el último que tuve fue un dolor en mi corazón Usted recuerda que hasta lejos que no se fuera Que su adiós anda con mi corazón sin rima bailará Y al poder dormir en el mar Llorando a su poder me lucirá Y al tanto de la piel de retornar Y al tanto de la piel de retornar Lo que hicieras y moriré Porque me cuentas la verdad Lamento como tragarle el único amor No le recuerdo 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 No le recuerdo